muy buenas gente de youtube estamos aquí trayendo una recopilación en la cual trata de en parte de las mejores jugadas mías de mis amigos sobre las que me envíen y aparte de eso las que se ven en youtube vale aclara esto primero así que vamos rápido con el top número 10 en el número bien encontramos esta pedazo de jugada vale y rápidamente pasamos con el top número 9 vale en este lo podemos encontrar una verdadera sacada que se haga con esta arma es que yo con esta arma no soy capaz de matar es que no soy capaz de matar es que no bien y en el top número 8 nos encontramos con una jugada que yo personalmente no sabía que se podía poner un c4 en el avióncito este y es que aparte de eso coge el tío va y lo mate y sigue con el puto avión pilotándolo es que bueno cosas que van a ganar el c4 y rápidamente pasamos por el número 7 en el cual nos notamos una jugada que he hecho yo que bueno tengo mejores pero no las he subido todavía tengo pesada una recuperación la cual se coge muy bien el respawn mis compañeros estaban casi dando otro respawn así que me venía muy bien meterme al respawn y me hace esta pedazo y la super baja por el bueno en el top número 6 en el top número 6 me encontramos una sacada destituido con el topo avión y la el arrasata que no es ni medio normal se carga todo el equipo dos veces por lo menos bueno gente pasamos rápidamente al top número 5 en el cual nos encontramos un pedazo de tomahawk que tira desde su respawn hasta más de la mitad del mapa así que echarle un listazo porque se las a el que es el que no sé cómo controlar también este avión porque yo es que no mato ni uno ni uno como muchos los subamos es que una ocho bueno y en el número 3 tenemos esta gran jugada en la cual el tío coge y con la escopeta ya he aparcado uno por aquí otro por aquí una granadita un disparo pim pam pim pam y a chuparla todo el equipo y nada gente ya no sé qué decir es que no sé qué decir con esta pedazo de jugada de este tío que coge y coge el respawn de una forma que es que no es normal lo que se saca ahí una cadena de bajas y todas las rachas en un segundo vamos es que como ves pum 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 la fin entera para él es entera pero entera entera no para de matar no para de matar y es que no solo bastándole con eso no sólo está en el verso dice yo me voy ya está la voy a cambiar como me ha cambiado respaldo muy penal vale lo mata vuelve aparece y es que vuelve y le hace lo mismo a los al otro equipo pero como si nada como si yo que sé como si la gente no nos ha pasado ya antes y en el número uno tenemos está pedazos de nuclear jugando en el monstruo en el mapa sky ya que vale cuando jugada no hay mucho que decir la verdad porque es que el tío se la saca completamente acaba destroza todo el equipo por todos lados vamos que no para no es que campen y nada sino que no para de matar el tío por todos lados alrededor de ese respaldo así que nada más por mi parte los dejo con la música y hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.